Si tú eres muy feliz y es Navidad Corre y mira, tu regalo has de elegir Busca el tuyo para abrir, mira adentro es musical Un silófono muy lindo encontrarás Si tú eres muy feliz y es Navidad Corre y mira, tu regalo has de elegir Busca el tuyo para abrir, mira adentro es musical Una pandereta, cena sin parar Si tú eres muy feliz y es Navidad Corre y mira, tu regalo has de elegir Busca el tuyo para abrir, mira adentro es musical El tambor que sigue el ritmo va a vibrar Si tú eres muy feliz y es Navidad Corre y mira, tu regalo has de elegir Busca el tuyo para abrir, mira adentro es musical Las maracas te ganan y te hacen bailar Si tú eres muy feliz y es Navidad Corre y mira, tu regalo has de elegir A fin le toca a Cuguin, mira adentro es musical Un triángulo que comienza a sonar Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y al Don Gato le ha ladrado Y al Don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado Y en un árbol ha chocado Va Cuguin para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Y en el suelo se ha estrellado Se ha roto en varios pedazos Ahora comide pegarlo Ahora comide pegarlo Al olor de las sardinas El Gato ha resucitado El Gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Mamá, miau, 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 miau! Siete vidas tiene un gato